Llamó al diálogo al dirigente rondero Fernando Chukilín y a los demás dirigentes de las rondas urbanas. Hay una agenda que tenemos que tratar con todas las personas que luchan contra la delincuencia, señaló Rebasa. El presidente del Ministerio Público de Cajamarca mencionó que las rondas urbanas actúan al margen de la ley y no respetan los derechos humanos. Sin embargo, consideró que al parecer actúan con buena intención, por lo que es necesario conversar. Considero que hay una agenda a tratar con ellos. Entendemos que hay una buena intención, salvando las diferencias de las rondas urbanas y las campesinas en el sentido de que unos tienen un marco legal distinto a las de las urbanas. Pero entendemos que en ambas existe gente buena y personas que desean trabajar por la justicia y juntos, el punto de coincidencia es que juntos estamos luchando contra la delincuencia. Alfredo Rebasa señaló que las reuniones justamente servirán para evitar este tipo de atentados contra los derechos humanos y para que las rondas urbanas se conviertan en un aliado de la justicia formal y no constituyan una especie de justicia alterna como es hoy. Fijando jornadas de trabajo con ellos, informemos nuestras formas de trabajar, cuáles son nuestros límites, escuchemos a ellos también cuál es la percepción que tienen de la justicia y juntos integremos este trabajo, aporten a la justicia formal y juntos luchemos o sigamos luchando contra la delincuencia, pero ya de manera coordinada. ¿Está llamando o invitando a un diálogo al señor Chiquilín que es el dirigente más representativo? Porque hay varias facciones. En realidad deberíamos trabajar con todas las personas involucradas en el tema de las rondas. Si el señor Chiquilín tiene una legitimidad en estas organizaciones, de hecho habrá que hablar con él y con todas las personas, pues sabemos que tampoco las organizaciones ronderiles, que son organizaciones espontáneas, son predisclusivas de una sola persona.